¡Órale wey! Es el día de la independencia de México y les vamos a entregar una tequichela. ¿Cómo lo hacemos? Es fácil, un vaso es parecido a la michelada pero con tequila, así que acompáñennos. Primero agarramos una lima, le cortamos un pedazo, puede ser por la mitad y con esto se lo vamos a pasar al borde del vaso. Esto es para escarcharlo, lo pasamos todo por el borde, lo dejamos acá y acá tengo una mezcla de sal con tajín y esto va a ser el escarchado de nuestro vaso, simplemente para que quede un poquito de sal con tajín. Si no tienen tajín no se preocupen, lo pueden hacer con sal de mar, yo les recomiendo la sal de mar que queda fantástico. Después agarramos unos pares de hielos para que nuestra tequichela quede bien helada. Ahora agarramos medio limón, se lo vamos a exprimir por encima, algunos la prefieren con una lima entera, a mí me gusta así con un poquito de lima. Y ahora le seguimos con una dosis de tequila blanco, tenemos el dosificador que es el shot de tequila, son 50 ml aproximadamente, así que vayan con fe. Y se lo vertemos. Para terminar con una cerveza bien helada, en este caso es Corona, y ahora vertemos la cerveza arriba del vaso, tratando de explotar y que salga un poquito de espuma, para que esa espuma no se quede en tu estómago. Y aquí tenemos nuestra tequichela. ¡Órale güey! ¡Viva México cabrones! ¡Ándale, ándale, ándale! No se la pierdan chicos, está tremenda. Para la gente que toma suavecito, la tequichela, se las recomiendo. Para los más fiesteros que quieren seguir la fiesta y dale que dale, ahora les tengo una nueva receta. ¡Sensacional mis amigos! La tequichela. Tequila, chela y un poquito de lima, que puede salir mal. ¡Exquisita! Así que se las recomiendo totalmente. Y ahora vamos con el charro negro. ¿Por qué el charro negro? Porque la tequichela es algo fácil de hacer, fácil de armar, pero para los más fiesteros, los que quieren seguir la gira de la gira de la gira, acá les tengo otra receta que no se la pueden perder. Y empezamos. Necesitamos igual un vaso, agarramos un pedazo de lima, se la pasamos en el borde, así, tranquilamente. Le pasamos sal. Yo le puse tajín, pero puede ser sal de mar, tranquilamente, la sal que tengas en tu casa. Escarchamos el vaso, así rápidamente. Le vamos a agregar un par de cubos de hielo, con tres, para mí está perfecto. Le vamos a agregar media lima exprimida, que ya la tenemos aquí, le exprimimos media lima, listo. Le agregamos también tequila, una dosis de tequila, prácticamente son 50 ml, miren qué rico, no puede más. Y ahí va, tequila. Y finalizamos, para hacer este charro negro, con la infaltable Coca-Cola. Y ahí lo tienen chicos, si se quieren ir de gira, se van con el charrito negro. Miren lo que es, sensacional mis amigos, una locura. Con esto, no te pierdes la fiesta. Viva México cabrones, el charrito negro lo tenemos acá. Ahí está, el charrito negro. Un poquito más. Volvámonos, drinkeros. Beber con moderación.